Buenas noches, que linda pareja, padre e hijo, somos patas amigos somos, ay que lindo, de verdad me encanta, de verdad son lindos ustedes, si ustedes el día de hoy lo hacen bien, se van a llevar su cono. Pero hasta ahora existe el cono hija, ya no, el club de fans del año chévere, del siglo pasado. Bienvenidos a Perú, tiene su gracia, esperemos que su gracia sea buena, ¿cuál es su gracia? Nosotros cantamos reggaetón, música rock y todo el flow de la juventud. Ah que chévere, y eso es lo que nos van a presentar el día de hoy. Sí, vamos a presentar. Adelante chicos. Para todo el corio, para toda la gente. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Carlos Pistanueva del semáforo. Carlos Pistanueva del semáforo, que lindo tu nombre. ¿Cuántos carros te habrán pasado por encima ya hijo? El nombre del señor, su nombre... Lorenzo Manrique. No, si se nota, se nota que es Lorenzo, si, si. Bueno, entonces chicos, regálenos su gracia. Muy bien, vamos. Cuántas veces, hemos coordinado con el señor de arriba. Ah no, que te suelte la música. El legetón, el legetón. El legetón, el legetón, el legetón. ¡Falta! ¡Woohoo! 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 Señor, es que... Corta, corta. Corta, disculpe, no se me ofender con lo que le voy a decir a mi compañero. Hoy, 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 hoy. Yo te estoy diciendo, disculpe jurado, la guitarra. ¿Ah? ¿La guitarra? No, es que estoy nervioso, mi primera vez. ¿Y la última también? Ya, ya. ¿La guitarra, compadre? ¿Qué faltó? Ah, la guitarrita. Tenemos tiempo trabajando. Tú sabes que la guitarra tiene que estar acá, compadre, no te pase. Disculpe, señor, lo que pasa es que me trae problemas. Tómense su tiempo, si lo merecen. Tengo problemas, disculpe, señor. Tengo problemas con él, ya no vamos a separar ya. Darcito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, Carlito, dale su tiempo, dale su tiempo. Lo que tengo problemas, porque, es más, mi casa cerca, es una casa de ella. Ayer le mando a que pague la luz a la vuelta nomás. Ya. Le mando a pagar a las 7 de la mañana, llegaba a las 12 de la noche. ¿Por qué? Digo, ¿por qué te demoró tanto, compadre? No, es que la señorita me ha dicho, paguen ventanilla ahí, hasta ya me he ido. Un baboso, sí. Hasta ventanilla. Ah. No, yo no le veo gracia. No, pero, señores, él también tiene sus errores también. La otra vez, ¿no vamos a pescar? Yo agarro un pescadazo y le digo, mátalo, el baboso lo mete al agua. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo estoy ahogando. Y agarra con el cuchillo y le inca el ojo. ¿Por qué le incas el ojo? No, para que no nos reconozca. Viva el ojo. No, 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 tú te llevas tu cono. Tú te llevas tu cono de todas maneras. Muy bien. Ahora sí, señor. Sáltela, vamos. Sí, poca hija. No, 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 no. No, 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 no Te tratas así, tú. ¿Qué cuadro, señor? Suéltese. Aguacho me fui. Aguacho me fui. Y me fui todavía. Aguacho me fui con mi hermana, mi tía, mi vieja también. Aguacho me fui. Yat, no. Agarré turismo para Monga y me fui. ¿Qué es lo que estás haciendo, Dani? El tema es en inglés. Lo estoy traduciendo en español, compadre. Pero, ¿el tema es en inglés? I want to be free. ¿De dónde sacas a guacho me fui? ¿Tú eres loco? ¿Estás amargo? No, estoy contento, alegre. Alegre estoy. Me estás haciendo quedar mal. El tema es en inglés. Ya, compadre, no te molesto, pues, a ver, sí, señor. Suéltale. Gracias. Cuando guste, señor. No, 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 no. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Woo! I've got to break free. God knows. God knows. I want to break free. I've fallen in love. Woo! I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows. Woo! God knows I've fallen in love. Woo! It's strange, but it's true. I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, I want to break free. I let you go. Oh, I want to be free. Oh, I want to be free. ¡Gracias! 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 Ustedes me perdonan, pero no sé lo que han querido hacer acá. Eso es una astracanada, es horrible, es una tontería. Yo digo que no. Para mí, los dos son espectaculares, sensacionales. La parte del porro sí... Como que ahí se cayó todo, toda la parte del porro, porque el dinero más grande te ganó. Pero de pronto, son... Yo digo que sí, son espectaculares, no lo digo más. Es más, el coro es de ustedes. Se lo llevan, se lo llevan chicos, se lo llevan. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjenme decirles que... ¡Para usted también! He sentido como que estaba viendo a Cachirulo y Copetón. ¡Ah! ¡Eso diablo! Ver esos artistas que... Cómo ver a Kiko y el Chavo. Cómo ver a Cantinflas y Tintán. El gordo y el flaco. De verdad para mí... ¡Sensacional! ¡ Right! ¡Sí! Yo digo que sí. ¡Era verdad! ¡Felicitaciones chicos! ¡No, no! ¡Hay alguien...